Hola amigos coleccionistas de muñecas, yo soy Martín y yo soy Jorge. Los queremos invitar a que nos acompañen al unboxing de esta espectacular muñeca, para nosotros la mejor que ha fabricado Integrity Toys hasta el momento. Ella tiene como nombre Graceful Reign o Reinado Elegante, realizada para conmemorar los 20 años de Fashion Royalty. Para nosotros ha sido pues un verdadero placer poder sacar esta espectacular muñeca y queremos compartir con ustedes cómo es ella. Así que por favor dale play al video y nuevamente gracias a cada uno de ustedes por ser parte de nuestra pequeña, pequeñísima familia de Dolls Collectors GYE. Amigos coleccionistas, el día de hoy tenemos un unboxing muy especial. Es una muñeca que tenemos esperando prácticamente un año y medio que llegue a nuestras manos. Se trata de Vanessa Perrin Graceful Reign, que significa Reinado Elegante. Esta fue promocionada por festejar los 20 años de la creación de Fashion Royalty y festejó a la gran fashionista parisina Vanessa Perrin. El día de hoy la vamos a sacar de su caja para que podamos disfrutar todos juntos el unboxing. Amigos nuestros, la verdad es que para nosotros es un verdadero placer el poder haber recibido esta hermosísima muñeca que tiene, esperando, como les indicamos en la primera parte del video, un año y medio a que llegue a nuestras manos. Es lo que yo considero y lo que Jorge considera lo que todo coleccionista espera en una muñeca de alta gama. Es simplemente perfecta. La vemos todavía fija a su caja, usando todas las seguridades y como vemos tiene un grandioso vestido. Trabajado como en encaje con un forro espectacular y promete que los accesorios son simplemente maravillosos. Pero bueno, creo que ha llegado la hora de sacarla de la caja para poder disfrutarla en detalle. Amigos, demos una rápida mirada a los maravillosos accesorios metálicos que ha traído Vanessa Perrin. Todos estos accesorios metálicos, su joyería, están inspirados en la joyería Marquise. Vamos a comenzar quizás con su pieza principal. Que es el halo o corona en un metal parecido al Marquise, como dice Martín, donde se ven finos acabados, tanto de repujado como de cristalería. Vamos a hacer un pequeño acercamiento para que ustedes puedan observar mejor la calidad impresionante del detalle que han utilizado para poder diseñar esta joyería. Es maravilloso, esto es simplemente maravilloso. Como ustedes ven, tienen ahí un pequeño detalle de una diadema de perlas y las flores alrededor de las perlas pues tienen pequeños cristales. Vamos con el resto de su joyería. Así mismo como la corona, tenemos el metal tipo Marquise, la cristalería y perlas. Tiene un collar de perlas, un collar metálico con cristalería, tiene dos anillos, una pulsera y dos aretes pequeños, muy diminutos, muy bonitos. Tienen aspecto de lágrima con una salita semejando a un ángel. Y el collar de perlas con una lágrima de perla gigante. Vamos a ver su detalle. ¡Qué hermoso! La verdad es que esto es un espectáculo visual. La pulsera en el centro de la pantalla con perlas y piedrería. El anillo. Que es tipo mariposa parece o flor. Sí, parece que son dos flores entrelazadas. Acá tenemos un anillo grande, que es una mesa. Una mesa de metal tipo Marquise con su diamante. Y las mini piedras, porque eso que ustedes ven alrededor es un repujado con mini piedras. Y los hermosísimos aretes. ¡Qué belleza! Vamos con los zapatos. Trabajados en piel sintética, con suela plástica. La plantilla también de seda. Y acabados de cinta plateada. Note que usted es el detalle del cambio del color en la suela. Como los zapatos Lobutín, por ejemplo. Y en medio del lazo tenemos un cristal. ¡Qué bonito! Muy, pero muy, pero muy bonito. El zapato está trabajado en satín, ¿verdad Jorge? Sí, aparenta satín. Aparenta... Sí, es como satín, es un satinado. Tiene una tela muy gruesa, resistente. También tiene pues... A ver si le disminuimos un poquito la imagen para que los amigos puedan observar. Los guantes de ópera. Son guantes de ópera. Que nosotros no somos muy fans de este tipo de guantes. O mitones. Pero miren el detalle de los cristalitos como botones. Pero estos hay que aceptar que están sumamente bellos. Ustedes pueden observar aquí el detalle también de las costuras de los guantes. Muy, muy, muy lindo. Las manos alternativas. Cerradas para poder tomar un bolso con manicure medio. Bueno, ha llegado la hora. Ah no, vamos a ver el certificado de autenticidad. Que esto es un detalle súper interesante para nosotros los coleccionistas. La edición de la muñeca fue un total de 3.151 muñecas. Nosotros obtuvimos la 857. Esto fue una edición muy, muy grande para Integrity Toys. Por supuesto, tenemos también la base a lo que nos tiene acostumbrado Integrity. Una base acrílica con el logo de Fashion Royalty. Y el pool stand para poder sostener la muñeca. Telescópico. Muy bonito, como típico de Integrity Toys. Bueno, pues ha llegado la hora de que podamos ver más de cerca a la señorita Perrin. Amigos coleccionistas, les queremos presentar a esta maravillosa, uf, maravillosa muñeca Vanessa Perrin. Ella tiene como nombre dentro del mundo de Fashion Royalty, Graceful Grain. Que significa reinado elegante. Como vemos, está todavía con la malla para el tocado, para el peinado. Que ya vamos a sacarle cortando como se le indicaba en videos anteriores de unboxing. Y el vestido, ricamente detallado. Yo pensé que al principio que era una organza, pero es tulle. Tulle forrado y bordado. Muy hermoso. Esa es la capa. Es tan grande el vestido que prácticamente es imposible poder enseñarlo en la cámara por completo. Vamos a hacer un esfuerzo porque es un vestido de reina. Impresionante. Como ustedes pueden ver, pues ella tiene ahí manicure largo. Súper bien detallado. Hermoso. El vestido consta de dos capas. Que es la parte externa, que es una capa, un abrigo enorme, gigantesco. Vamos a tratar de que ustedes puedan verlo desde acá. Y en la parte interna se encuentra ya lo que sería el vestido de ella. Que es un vestido corte princesa. Hermosísimo. Muy alogres que él. Igualmente con una gran cola. Mucha tela han utilizado en la producción de cada vestido. Muy hermoso, totalmente elegante. Es un... Es una estrella dentro de las muñecas que tenemos. Sí, nosotros... Yo podría atreverme a decir que es la muñeca más bonita dentro de nuestra colección. Y estoy seguro que muchos de los coleccionistas que ya les ha llegado van a pensar exactamente igual que nosotros. Esta es una maravillosa muñeca. Bueno amigos, ha llegado la hora de colocarles los accesorios para ver qué tal se ve la señorita Perran con todos ellos. Amigos queridos, mil disculpas por no poder ofrecerles una visión 360. El tamaño del vestido y el tamaño de las faldas, de las sobrefaldas, es algo tan impresionantemente grande que no se puede ofrecer una visión 360. Y lo estoy haciendo pues a pulso, disculparán el movimiento de la cámara. Pero creo que es la mejor forma de poder enseñarles a ustedes esta espectacular muñeca. La cual está diseñada por el señor Jesse Ayala. La inspiración del vestido es en base al diseñador Zahir Murat. Sí, es en base al diseñador Zahir Murat. Y su joyería es tipo marqués. Muy hermosa Vanessa Terri. Tenemos ya con todos los accesorios puestos los aretes tipo gota. La corona o halo en metal tipo marqués con perlas en la diadema. Y cristales en las radios como quien dice. O en los rayos de la corona. Los aretes tipo lágrima. Voy a tratar de hacer un acercamiento para que ustedes puedan observar lo maravilloso que queda el detalle de la joyería en la señorita Perrán. Las pestañas aplicadas a mano. El maquillaje exquisito. Muy bien difuminado. Observen ustedes por favor la joyería de su cuello. Tiene dos tollares. Uno en perlas totalmente con una gran perla tipo lágrima. Y el metálico tipo marqués con perlas y cristales. Así como esta hermosa pulsera en exactamente los mismos detalles que tiene él. Es impresionante. La verdad es que me quedo sin palabras. La calidad de la joyería que tiene esta muñeca es bellísima. El arete. Perdón. El anillo con la gran mesa rectangular en metal tipo marqués. En metal tipo marqués. Y el cristal enorme. Muy hermoso. El otro anillo. Como podemos ver. Igual también un anillo muy grande. Muy hermoso. Con dos flores que se entrecruzan. Muy bonito. El vestido es un vestido definitivamente corte princesa. La verdad es que Jessy hizo un trabajo excepcional diseñando esta hermosísima muñeca. Esto es una muñeca para tenerla en una estantería únicamente a ella. O una urna. O una urna. Muy hermoso. Hay muchos detractores de esta muñeca. Yo no pienso igual que ellos. A mí me parece espectacular. Muy hermosa la muñeca. Muy bien trabajada. Nosotros nos imaginamos a Grace Kelly entrando en algún tipo de recepción oficial de la realeza al ver esta muñeca. La verdad es que estamos encantados. Bueno mis queridos amigos coleccionistas. Espero que este tipo de unboxing les sirvan a todos ustedes. Porque si en algún momento del destino de la vida del coleccionista se les presenta la oportunidad de poder comprar esta muñeca. Ustedes después de ver nuestro video tomen la decisión si es que la comprarían o la dejarían pasar. No se olviden por favor de darnos un buen like. Y si ustedes tienen otras redes sociales por favor síganos. Que se las voy a dejar a un lado de esta imagen. Si no se han suscrito al canal e inscríbanse. Compartan el video con sus amigos. Denos un like como dijo Martín. Y disfruten los videos de unboxing. Activen la campanita. No se olviden para enviarles la señal de que hemos lanzado un nuevo video. Les enviamos un fuerte abrazo desde nuestro país Ecuador. Esperando que las cosas en nuestros países cada día estén mejor y mejor. Y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!